Música Después de los grandes momentos Quedan inolvidables recuerdos Elige Tú fue un espacio de nuestro canal Que nació en el 2009 Con el fin de promover la música de la provincia El nombre lo toma de un número musical de Benny Murray Y los televidentes podían elegir a los artistas Que querían ver en pantalla Esta emisión está dedicada a Estudio II Agrupación musical manzanillera Que aún forma parte del catálogo musical granmense También disfrutaremos en este espacio Del excelente voz del Charro Negro Reconocido exponente de la música mexicana Esperamos que lo disfruten Porque un recuerdo Es un suspiro Que derrama historias Uno, dos, tres, cuatro Saludos y feliz verano tengan todos Imagino que están en casa reunidos Los padres, los hijos, los abuelos Porque el verano hace eso Reunir a toda la familia La familia que es el núcleo esencial de nuestra sociedad Y llegamos nosotros con este programa musical Para brindárselos a ustedes Esa gran familia granmense Justamente cuando la televisión cubana Tiene al aire ya todos sus canales Pero esto es una propuesta especial Y algo tentadora Así que ahora eliges tú Pero además este programa va especial Para una persona de esta provincia Mire para allá Esto que ven ustedes Es la maravillosa ciudad de Manzanillo Que ha sido cuna de célebres figuras De la historia de Cuba Y también de la música No solo de la provincia Sino del país Desde allí surge, resurge Esta agrupación Que se ha ido renovando Y que llega nuevamente aquí A nuestro estudio Puede usted ver nuevamente En Elige Tú, Estudio 2 Oye Llegó el son de búa El tuyo de Manzanillo Salí de Manzanillo para La Habana Cuando llegue a Matanza Se rompió el tren Visite en los comentarios Donde yo estaba De pronto llego una guagua Y salió Fabre Y me dijo ¿Dónde tú vas? Voy para La Habana A ser revista cubana Y me dijo Ahí, ¿dónde tú vas? Voy para La Habana A ser musica cubana El día que renací Las cosas ya estaban claras De nuevo el estudio De Manzanillo a La Habana De nuevo el estudio De Manzanillo a La Habana Voy para La Habana Ay, ¿dónde tú vas? Ay, ¿dónde tú vas? Ay, ¿dónde tú vas? Oye Tranquilidad con el mundo Hoy saliendo a La Habana A hacer música cubana, voy saliendo a Palavana A hacer música cubana Vengo a pie muy derechito, ahí vengo echando candela Voy pa' la Habana con mi orquesta a poner la cosa buena A hacer música cubana, voy saliendo a Palavana A hacer música cubana Ya todo el mundo lo comenta, donde tocará el estudio 2 En la casa de la música habana, en Miramar y Luya no Voy saliendo a Palavana, a hacer música cubana Voy saliendo a Palavana, a hacer música cubana Pero oiga el mambo Oye, vengo mandando chiquita, mira pa' que tú puedas acostar Escucha el coro que dice mamá Aprovecha que te deje el tren de Manzanillo a La Habana Ven, 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 muchachita, ven, llegó la música cubana Aprovecha que te deje el tren de Manzanillo a La Habana Aprovecha, aprovecha, aprovecha Te escucha bien mi propuesta Te escucho bien mi propuesta Te escucho de Manzanillo Manzanillo a La Habana Si esta vez te lo dije seguro en serio Manzanillo a La Habana Que yo venía a partir de la pista al medio Manzanillo a La Habana Pa' tumba que tu juego acabó Manzanillo a La Habana Pa' tumba que llegó el tuyo Manzanillo a La Habana Manzanillo a La Habana La Habana Aprovecha Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrá que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirán que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Lo hago siempre El mariachi cubo, porque eso no se te hace un mariachi aquí Y rápidamente le dio la encomienda a José Antonio Leiva García, el presidente del Poder Popular Aquí en Bayama Y se dio a la tarea de hacer el grupo Y no pasó, creo que no pasaron dos meses o tres Que ya se hizo el mariachi Esta persona que ustedes acaban de ver Se llama Luis Rey Palmero Y es más conocido por su nombre artístico El Charro Negro Quien ha grabado con importantes disqueras de América En acetato Pero además sigue dando mucho que hacer Porque su caudal musical es inagotable Hace un tiempo estuvo en nuestro popular programa La Ventana Que sale al aire los sábados en la noche Por el Canal 32 Y ahora accedió gustosamente a venir Hasta acá, hasta elige tú Creo que no tiene presentación Con ustedes, El Charro Negro Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mí ser tus besos No importa que esté tan lejos Amor, como me traes amor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagan feliz Y vuelvo a sentir tus besos No importa que esté tan lejos No importa que esté tan lejos Estoy pensando en tu amor Y siempre tendré tus besos No importa que esté tan lejos Estoy pensando en tu amor Amor Para continuar hablando y conociendo Sobre el videoclip, su historia Y qué es lo que se está haciendo actualmente En el país en cuanto a este mundo se trata Los voy a dejar con mi colega Lorenis Beltrán Y además el videoclip que traemos para hoy Quisiera regalárselo a alguien especial Al principio del programa Dije que el programa iba también dedicado A esa personita Alguien que en el día de hoy Está cumpliendo 13 años Y que bueno Él se graduó de hijo ese día Y yo me gradué de madre Para mi hijo Juan Ernesto Es este musical especial Lorenis, todo tuyo el estudio Muchísimas gracias Ruth Y gracias a usted también Por elegirnos cada tarde En materia de audiovisual Siempre le proponemos algo especial Por eso hoy no puede ser la excepción Hoy traemos a una mujer Que es todo talento Una voz muy melodiosa Y que hace la interpretación De uno de los temas Que lleva la firma autoral Del maestro Juan Formel Director de los Bambam El tema tal vez Ha sido versionado Por Omar Aportuondo María Betania Rochi Y precisamente aquí me detengo Porque es Rochi La propuesta de esta tarde Y el videoclip tal vez Dirigido por el realizador Reconocido en el ámbito Del videoclip cubano Lester Hamlet Pues hace de toda una maravilla En esta realización Donde utiliza Planos medios Generales Una utilización Bastante certera De los claros oscuros Para así ir detallando Aquellos elementos Que desea resaltar Dentro de este videoclip Nos da la sensación En cierto momento De estar apreciando Escenas del séptimo arte Y ha recibido elogios De parte de la crítica Por esta excelente realización Que hoy le proponemos Es Rochi Con la interpretación En este videoclip Del tema tal vez Del maestro Juan Formel La dirección De Lester Hamlet Esperamos Lo disfruten Como cada tarde Y los esperamos En un próximo encuentro Tal vez Si te hubiera besado otra vez Ahora fueran las cosas distintas Tendría un recuerdo de ti Pero tal vez Si te hubieras hablado Mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz Tal vez Si al despedirte de mí Tus manos tibias hubieran tocado Mis manos diciéndome adiós Pero tal vez Si te hubieras hablado Mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz Tal vez Si te hubiera besado otra vez Ahora fueran las cosas distintas Tendría un recuerdo de ti Pero tal vez Si te hubieras hablado Mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz ¡Gracias! No necesito de tu opinión Y mucho menos de tus comentarios Si sigo siendo esa orquesta Que alegra los vecindarios Te dolió Que de nuevo estemos en la pista Te molestó Que comentara el pueblo Que aquí se haya artistas Te dolió Que estuve siempre entre las primeras Si se te olvidó Que mi orquesta Que mi orquesta fue tu escuela Parece que te lo voy a recordar Te lo voy a recordar Y nunca se ha preguntado Lo que de ello estaba hablando Es que mi orquesta Esto no está pasando Nos preocupamos por la meta Y seguiremos pegando Con trabajo y alegría A nuestro pueblo cantamos Llevando mi melodía Su corazón alegrando Ven, ven, escucha lo que traigo Venga la duda Venga el comentario Ven, ven, escucha lo que traigo Venga la duda Venga el comentario Ven, ven, ven Ven, ven ¡Oe! Se alboroto el ambiente Y por eso La galiente pa' arriba Y yo pa' arriba Y la galiente Existen tres Y tú no estás en la lista La original y pobre Estudio, doy sus artistas Existen tres Y tú no estás en la lista La original y pobre Estudio, doy sus artistas Es que existen más orquestas Que ahora voy a mencionar Pupilos que son su charanga El tramo y lo panza Es que existen tres Y tú no estás en la lista La original y pobre Estudio, doy sus artistas ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Vengo en la pelea Y tú lo sabes Tú lo sabes Por eso, mira ¡Ay, qué risa me da, me da! Tú que querías tumbarme Y eso más fuerza me da ¡Ay, más fuerza me da! ¡Ay, qué risa me da, me da! Tú que querías tumbarme Y eso más fuerza me da ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, déjame el comentario Deja la intriga Y sube pa'l escenario Y salga tu pito y le tira, tira ¡Ay, déjame el comentario! ¡No, no, no, tira! Deja la intriga Sube pa'l escenario Saca tu pito y le tira ¡Ay, tira, 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 tira! ¡Ay, tira, 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 tira! Sube para el escenario, saca tu pito y tira Sube para el escenario, saca tu pito y tira Ay, qué risa me da Tú que querías tumbarme y eso más fuerza me da, más fuerza me da Ay, qué risa me da, me da Tú que querías tumbarme y eso más fuerza me da Ay, qué risa me da Tú que querías tumbarme y eso más fuerza me da Tú que querías tumbarme y eso más fuerza me da Tú que querías tumbarme y eso más fuerza me da Me dicen tres, y tú no estás en la lista La original y pobre, estudio hoy sus artistas Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, ya solamente miraron Llorando en tres Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera tu entierro? Este cariño maldito Y al diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verte Porque te conviene callar nuestro amor ¡Chiquitita! 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 Y al diario atormenta a mi corazón Tiempo de la vida Felicidades Juan Ernesto Por este maravilloso día Así como también para toda mi familia Por la ayuda brindada Y por la que siguen brindando Para que este programa salga al aire Cada semana como ustedes lo merecen La próxima semana nos volveremos a encontrar Recuerde la cita los lunes 5 y cuarto Aquí para que siempre elijas tú ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!